hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de el diablito gamer usualmente usualmente no hacemos esto pero yo creo que este ataque vale la pena este transmitirlo de nuevo les voy a presentar el ataque de la segunda guerra entre argentina 1986 versus virus 502 este ataque fue ejecutado anoche y me gustó tanto que decidí este verlo de nuevo y quiero que ustedes lo miren y tenemos a el número uno de madara argentina 1986 quiero ver y quiero que miren la lo que hizo este jugador de argentina skelly donut creo que se llama este modo de ataque abajo miren los hechizos que vienen los hechizos que trae perdón y 6 curanderas se va a hacer dos caminatas bueno no les quiero decir más vamos a ver el ataque empezamos aquí rápidamente tienen esto la zona de en medio hechizo de esqueletos hechizo de invisibilidad y creo que aventó un hechizo de murciélagos miraron lo que tumbó el castillo y todo el el águila y qué buena proporción de este ataque vámonos aquí a la zona de las 12 donde vienen las caminatas que yo le estaba diciendo al empezar el vídeo la caminata de la reina por la mano derecha acompañada con el bebe dragón y la caminata de las super no quieras acompañadas con las arqueras por las curanderas perdón un minuto 40 en 27% total de destrucción esta de ella está totalmente indefensa verdad obviamente hay las defensas pero ya no tiene lo más potente el águila ya no tiene el castillo que le puede ayudar a defender más a esta base me gustó como madara le puse enfoque estudio la aldea y este ejecutó el ataque les digo que tanto que me gustó a mí que yo tuve que volverlo a ver en lo mire como cinco veces en un minuto restante una estrella 64% total de destrucción las tropas se abrieron la reina se vino por la mano derecha las super arqueras con la mano izquierda le dieron la vuelta a la aldea no hay problema y miren la habilidad de sentinela se prende la habilidad del rey también todavía tiene y miren como un pro de desperdicia el hechizo de invisibilidad no la ocupó o dos estrellas 84% total de destrucción 33 segundos restante obviamente esta repetición madara argentina 1986 tremendo ataque que nos regaló anoche para la comunidad clashera este es uno de los mejores ataques que yo he mirado en torneo maléfico ayuntamientos 11 muchísimas gracias argentina les pedí permiso que me dejaran este no transmitir pero este grabar ese ataque y presentarlo por a la comunidad tremendo 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 ataque de parte de madera ahí está el plenazo plenazo de anoche tremendo jugador competitivo de argentina bueno yo con esto me despido ojalá que les haya gustado este ataque a mí me fascinó lo mire como diez veces yo con esto me despido vuelvo a cubrir la pantalla muchísimas gracias a toda la gente que está aquí si tú eres nuevo y te gustó el vídeo pone un like y un valor la página prende las notificaciones para que no te pierdas sorteos eventos guerras guerras amistosas guerra contra otros youtubers tremendo ataque yo con esto me despido muchísimas gracias ojalá que les haya gustado el vídeo adiós 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 adiós